Queremos resolver la ecuación trigonométrica dada tan cuadrado x es igual a 4 seno cuadrado x durante el intervalo dado. Resolveremos esta ecuación usando una identidad recíproca para la tangente x donde la tangente x es igual a seno x dividido por coseno x, y por lo tanto tan cuadrado x es igual al cuadrado de seno x dividido por coseno x. También establezcamos el lado derecho de la ecuación igual a cero restando 4 seno cuadrado x de ambos lados de la ecuación, lo que nos da menos 4 seno cuadrado x. Escribamos esto como una fracción con un denominador de 1 y esto es igual a cero, y ahora simplificar el cuadrado del seno x dividido por el coseno x es igual al seno cuadrado x. Dividido por el coseno al cuadrado x. Ahora queremos restar las fracciones y, por lo tanto, tendremos que obtener un denominador común que es el coseno cuadrado x. Entonces multiplique el numerador y el denominador de la segunda fracción por el coseno cuadrado x. Entonces tenemos menos 4 seno cuadrado x sobre 1. Luego nuevamente multiplicamos el numerador y el denominador por el coseno cuadrado x para obtener un denominador común. Y esto sigue siendo igual a cero. Observe que ahora tenemos un denominador común de coseno cuadrado x. Y el numerador es seno cuadrado x menos 4 seno cuadrado x coseno cuadrado x. Coseno cuadrado x. Y nuevamente esto sigue siendo igual a cero. A partir de aquí, una fracción es igual a cero cuando el numerador es igual a cero y el denominador es distinto de cero. Y por lo tanto, la fracción de la izquierda es igual a cero cuando el numerador de seno cuadrado x menos 4 seno cuadrado x coseno cuadrado x. Es igual a cero y el coseno cuadrado x no puede ser igual a cero. Para resolver esta ecuación, factorizaremos el máximo factor común que en este caso es seno cuadrado x. Si factorizamos seno cuadrado x, tenemos seno cuadrado x veces la cantidad 1 menos 4 coseno cuadrado x. A partir de aquí, observe como tenemos dos factores y, por lo tanto, el producto de la izquierda es igual a cero cuando el seno cuadrado x es igual a cero o 1 menos 4 coseno cuadrado x es igual a cero. Continuemos en la próxima diapositiva. Para la primera ecuación, para deshacer el cuadrado y resolver el seno x, tomamos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación. Recuerde que al enraizar de forma cuadrada a ambos lados de la ecuación, incluimos un signo más o menos a la derecha para asegurarnos de obtener todas las soluciones a la ecuación. La raíz cuadrada de seno cuadrado x es igual a seno x. Y más o menos el cuadrado de cero es solo cero. Y ahora para la segunda ecuación, primero resolvemos el coseno de x al cuadrado restando 1 a ambos lados y luego dividiendo por cuatro negativos, lo que nos da el coseno al cuadrado x es igual a 1 4 positivo. Y ahora tomamos el cuadrado de ambos lados de la ecuación. Simplificando tenemos coseno x es igual a más o menos el cuadrado de 1 4 es 1 2. Así que ahora necesitamos encontrar todos los ángulos que tengan un valor de función seno de cero, y el valor de la función coseno de más o menos 1 o 2 durante el intervalo dado. Primero hagamos esto eligiendo triángulos de referencia y luego verificaremos en el círculo unitario. Para resolver seno x es igual a cero, no podemos usar triángulos de referencia, debemos recordar que en el círculo unitario, la coordenada y es igual al valor de la función seno e, y es cero a lo largo del eje x. Entonces, en el círculo unitario, el valor de la función seno es cero. En el par ordenado 1,0 en el eje x positivo, y el par ordenado negativo 1,0 a lo largo del eje x negativo. Y por lo tanto, un ángulo será este ángulo aquí de cero radianes, y el segundo ángulo sería este ángulo aquí. Que mide 180 grados o pi radianes. Entonces nuestras dos soluciones son x es igual a cero radianes o x es igual a pi radianes. Observe cómo estamos usando cero radianes, no dos radianes pi porque en el intervalo dado, se incluyó cero y no se incluyen dos pi. Y ahora encontremos los ángulos que tienen un valor de función coseno de más o menos 1 o 2. Ignorando el más o menos por un momento, tener un valor de la función coseno de 1 o 2 debería recordarnos un ángulo de referencia de 60 grados o un triángulo de referencia 30-60-90 que se muestra aquí. Donde el coseno de 60 grados son 1 o 3 pi radianes es igual a la proporción del lado adyacente a la hipotenusa que es 1 o 2. Lo que significa encontrar todos los ángulos del intervalo de cero a 2 pi radianes que tienen un valor de función coseno de más o menos 1 o 2. Solo obtenemos un ángulo de referencia de 60 grados en cada uno de los cuatro cuadrantes. Así que aquí está el ángulo de referencia en el primer cuadrante y el triángulo de referencia correspondiente. Aquí está el ángulo de referencia en el segundo cuadrante. Y nuevamente el triángulo de referencia correspondiente. Luego, en el tercer cuadrante. Y finalmente en el cuarto cuadrante. Y ahora encontremos los cuatro ángulos. El ángulo en el primer cuadrante es de 60 grados, donde 60 grados es igual a 1 o 3 pi radianes. Recuerde convertir de grados a radianes, lo multiplicamos por pi dividido por 180 grados. En el segundo cuadrante, tenemos este ángulo aquí, que es 180 grados menos 60 grados, que es 120 grados. 120 grados es igual a 2 o 3 pi radianes. Y luego tenemos el ángulo en el tercer cuadrante que es este ángulo aquí. Que es 180 grados más 60 grados que es 240 grados. 240 grados es igual a 4 o 3 pi radianes, y luego finalmente tenemos el ángulo en el cuarto cuadrante. ¿Cuál es este ángulo aquí? Que es 360 grados menos 60 grados que es 300 grados. 300 grados es igual a 5 o 3 pi radianes. Entonces tenemos un total de 6 soluciones en el intervalo dado, y nuevamente verifiquemos esto en el círculo unitario. Aquí en el círculo unitario, x es igual a coseno teta, y es igual a seno seno teta. Para seno x es igual a 0, buscamos coordenadas y de 0 que están aquí y aquí en 0 radianes y pi radianes. Y luego, para el coseno x es igual a más o menos 1 o 2, buscamos las coordenadas x de 1 o 2 positivo o 1 o 2 negativo. ¿Qué ocurren en cada uno de los cuatro cuadrantes aquí para 1 o 2 positivo, aquí para 1 o 2 negativo, aquí para 1 o 2 negativo y aquí para 1 o 2 positivo? Observe cómo los ángulos son pi sobre 3 radianes, o 1 o 3 pi radianes, 2 o 3 pi radianes, 4 o 3 pi radianes y 5 o 3 pi radianes. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias por ver el video.